Hola, nuevamente aquí estamos en el río de Ken River y hoy les voy a dar tips que pueden hacer ustedes en casa o si ustedes quieren viajar un ratito. Solo que yo aprendí a acampar es que cuando yo voy a acampar me aparto de la tecnología, del drama, del peso que tengo en la cabeza cuando algo pasa mal, de la escuela, de todo. Y aquí vengo a relajarme y tener un tiempo bien bonito con mi familia y con otras personas. Y también me gusta venir aquí al río porque aprendo nuevas cosas, por ejemplo, hacer una fogata, armar la carpa y muchas cosas más y también cocinar. Y este río es muy bonito porque aquí es un largo espacio para nadar y eso es todo lo que quería decir para que lo que pueden hacer ustedes para relajarse. Se pueden ir al parque unas veces a relajarse, a meditar con sus familias o también pueden ir a una casa y pueden ir a jugar con sus niños y meditar y también tener tiempo con sus niños. Entonces ese es el video de hoy y ahora yo me tengo que ir a relajar. Bye, bye. Se está lleno por allá. 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 Kali, ¿dónde vas a brincar? ¿Ah? ¿Dónde vas a brincar? Kali, ¿dónde vas a brincar? Kali, ¿dónde vas a brincar? ¿Ok? ¡Tu papi! Suscríbanse a mi canal. Por favor, que al canal de mi papá, me toquen la pantana. Caballo Blanco Liusan.